Revisorio de la Cámara Que cansado, y bien De verdad, programar esos teclados no es nada fácil Igual, casi todo acá en mi lugar nadie sabe programar esos teclados Justo ayer me comuniqué con los de Alaba Music Pero muy caro, muy caro No me conviene A ver, me han dicho que en el Face, en el YouTube Hay muchos que ven Tal vez pueda encontrar ahí Voy a buscar Oh, qué noticias, ¿no? La gente hace fotos Lindos Oh, ¿quién será esta persona? Se llama Pirat Estilos Y dice que está vendiendo a un precio módico nada más Los estilos de Alaba Music Oh, qué bueno Y justo está su número de WhatsApp A ver, voy a comunicarme ¿Qué me dice? A ver, a ver si es cierto Porque son muy bonitos Esos estilos de Alaba Music A ver, voy a llamarlo Ahí dice Que no me veó tan extraño Termina en 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 ¿Qué raro? A ver, ¿aló? Ah, está timbrando recién Creo que fue alguien que haya caído con el mensaje ¿Aló? ¿Aló? Con pirata estilos Habla con pirata estilos Vi una publicación que usted puso en el Facebook Que usted está vendiendo los archivos de Lava Music a un precio moderno Sí, tenemos todos los estilos de Lava Music a un precio muy económico Claro, compatible para todo teclado Qué bueno, qué bueno, qué bueno Justo eso quiero saber, así es Así es, toda la garantía ¿Qué más le puedo ofrecer? Es toda la garantía que le puedo dar ¿Cuánto me cuesta, pues? Sí, para un teclado Ah, ya, esto no hay ningún problema Yo de inmediato hago el depósito No sé si me pueden mandar un mensaje de texto El número de su cuenta para estarle el depósito Qué bueno Pero son los mismos archivos de Lava Music, ¿no es cierto? Claro Todos mis trabajos Todos los trabajos, perdón Claro, eso es lo que necesitan Ok, listo Por favor, no me vaya a bloquear luego No, toda la seguridad, señor ¿Cómo crees que no le voy a asegurar? Le voy a dar el número de cuenta Usted haga el depósito allí Y de inmediato yo envío ese archivo Entonces, ni bien que le haga el depósito Yo se lo mando el voucher Para que usted pueda allí verificar si dice el depósito Ok, listo Espero ese depósito cuando antes Listo Ok, gracias señor pirata Ok, listo Espero el depósito Muchas gracias Oh Muy buena persona esta persona Entonces iré al banco para hacer el depósito Y de ahí ya, pues, ¿no? Programaré mi teclado Bueno, voy Uff Qué cansado Bueno Qué tan largo este de voucher, ¿no? Ya hice el depósito Me dijo, mi amigo Ahora voy a proseguir A mandarle, pues Voy a mandarle Me dijo que le mande una foto, pues A su A su A su voucher A ver Voy a mandarlo, ¿vieron? Ahora voy a tomar las fotos así Creo que así Bueno La voy a probar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no recibe Mis mensajes No Me bloqueó ¿Qué hago? Mira lo que hago ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Me desmayo Me desmayo Navegamos Cielo y mar Viendo los días pasar Sufrí y lloré Vale Cielo y mar Gracias.